¡Hola amiguitas! Bienvenidos a este canal de Sovereine. Yo soy Angie. Y yo soy Madeleine. Y hoy vamos a cocinar un desayuno típico salvadoreño. Hoy vamos a hacer un desayuno. Les vamos a mostrar como los salvadoreños desayunamos. Y empezamos con este video. ¡Empezamos! Y estos son los ingredientes para hacer esto. Pues con el huevo, vamos a sustar chile, tomate y cebolla. Y vamos a sustar aceite para los platanitos. El aceite es para freír también los frijoles y el huevo. Aunque el huevo también se podría hacer con margarina y quedan bien ricos también. Ah, pues empecemos a cocinar. Empecemos a cocinar, ¿sí? Sí. Primero vamos a partir a los platanitos. Vamos con cuidado. Toma algo así. Vamos a poner el aceite. Vamos a echar el aceite en la cacerola. Vamos a esperar que se caliente. Y vamos a partir los platanitos en rodajitas. Vamos a hacer 3 rodajitas de platanitos. Ahora que el aceite está caliente, les muestro los platanitos. Vamos a dejar los platanitos fritos. Ahora vamos a partir estos plátanos así para sacar la cáscara del plátano. Porque cuando saquemos los otros, aquí los vamos a poner. Vamos. 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 En el platito hemos puesto las cáscaras del plátano para que ahí se escurra el plátano. Vamos. Vamos a sacar ya los platanitos. Miren que rico. Platanito frito. Y así vamos a hacer todos los platanitos. Ahora vamos a hacer los frijoles y vamos a utilizar aceite y le vamos a echar cebolla a los frijolitos. Vamos. Vamos a esperar a que se gore la cebolla. Si quieren la pueden sacar la cebolla o si no la pueden dejar. Ahora vamos a echar los frijoles para freírse. Aquí echamos, decidimos dejarle la cebollita y aquí vamos a preír los frijoles. Le vamos a echar aceite a la cacerola para hacer el huevo picado. Y al huevo picado le vamos a echar cebolla, tomate y la mitad del chile. Vamos a hacerlo en el trocito. Así en trocitos pequeños. Y así vamos a picar el chile y la cebolla. El tomate también. Y aquí en el otro fuego le estamos haciendo las tortillas también. Porque el desayuno lo acompañamos con tortillitas calientitas o pueden ser tostaditas también. Le vamos a echar ahora el chile y la cebolla ya picadita. A que se fríen. Ahora le vamos a echar el tomate. Voy a echar 10 huevos porque hoy estamos todos en la casa. Las nenas no fueron a la escuela el día de holiday. Entonces, por eso mira que es bastante. Pero esto es como para 10 huevos. Y esperamos a que se fríen. Ahora que está frito el tomate, el chile y la cebolla, le vamos a echar los huevitos. Vamos a echar los huevos. Y después le vamos a echar sal al gusto. Hay personas que no les gusta echarle mucha sal. Entonces, sal al gusto. Miren amiguitos, así nos quedó nuestro desayuno. Típico salvadoreño. Ahí está el huevito picado con vegetales, con tomate, chile y cebolla. Así nos quedaron los frijoles fritos. Los platanitos fritos. Y aquí está el quesito duro, blandito, salvadoreño. Ahora vamos a empezar a servir para darles desayuno a las princesas. Entonces, les vamos a servir a la quiña, cuevito. Los frijolitos. Y los plátanos. A las mías me encanta bastante el plátano frito. Y su quesito. Los plátanos. Vamos a ponerse de luz. Vamos a ponerse de luz. ¿Vas a este primero de la gallita? Sí. ¡Mmm! 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 Ahora le vamos a servir a Belén. A Belén le sirvo un poquito, porque no comemos. Pero si le encantan también los plátanos. Los frijolitos. Y los platanitos para Belén. Y su quesito. Las princesas lo acompañan con pan. Hoy no hay pan de francés, sino van a acompañarlos con pan de carne. Gracias, mamá. Y si no, con unas tortillitas recién salidas del comando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres lechita? Sí. Y lo acompañamos para las mías con lechita. ¿Sí? Ajá. Y este es el desayuno para mi esposo. Y él lo acompaña con café. Y con tortillas. Gracias Angie. Las tortillas no tienen que apartar para un desayuno. O para una cena salvadoreña. Amiguitos, espero que les guste el video. Que den un like. Que suscriben. Y que comenten. Que van a comentar los amiguitos. Que quieren que comenten los amiguitos. Si les gustó nuestro desayuno típico salvadoreño. Sí. Pueden poner hashtag. Hashtag. Desayuno salvadoreño. ¿Sí? A ver. Bye, bye. Bye, bye. Y los vemos en el próximo video. Bye, bye. Besitos. Hola. ¿Rico? Bien rico. ¿Rico? ¿Rico un desayuno típico salvadoreño? Sí. Así me gusta el desayuno. Un desayuno. ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video.